Y quienes integran esta banda deben de sentirse muy orgullosos de pertenecer a una banda tan distinguida, una banda que más allá de los límites geográficos ha podido hablar de la cultura de nuestro país, de nuestras tradiciones, han llevado el nombre de México y ha sido reconocido. Realmente, Paranaguas nos distingue el hecho de recibirnos, decirles, como lo decía el maestro Willy, que es Mazatleco, aquí donde estamos vemos las imágenes de los que han sido rectores de la universidad, es como si ustedes tuvieran un salón de todos los integrantes a través del tiempo y el espacio de la banda del recodo y poder decir, todas esas imágenes que están ahí lograron y apoyaron para formar lo que es esta banda actualmente.